Esta municipio tiene tres en el poro, en la moria. Lo que les queda a ustedes es retornar a los lugares de casa y más tarde, desde el mismo que es el de hoy, a las nueve y media, y de la mañana, van a bañarse, a desayunar, a hacer las cosas con calma, a regalar las cosas donde van a hacer el servicio, la funeraria les va a cobrar solo de aquí al lado, para, donde lo van a velar, de punto A, punto B. Alquimia sí, la PNC no les va a cobrar un centavo por este lado. Solo hasta mañana hablan con la funeraria, que es lo que les va a dar económicamente. Y ellos se hacen cargo de estos protocolos. Lo bueno es que usted tiene su DPI, entonces ya cuando usted pedía, hay una ponera que lo van a traer a usted, ¿verdad? No, no. Ahorita ya se lo van a llevar a los compañeros a la PNC, a la moria. Hay tres en cosas. Sí, tres en cosas. Hay tres, ¿verdad? Entonces descansen, tranquila, reciben, se ponen las cosas con calma. Una persona que se haga cargo, solo es el traslado de la funeraria, solo una persona y las demás pueden organizarse para hacer el servicio que ustedes dan. Yo soy un gran consejero, puedo decir. Y acá en la negociación, el tema de la... Solo le voy a hacer una pregunta, sobre la profesión o oficio de informar, ¿cuál era? Sí, trabajo de Milpa. ¿Trabajo de Milpa? Sí, trabajo de Milpa. Sí, es el mismo, no hay enredos, así propiedad, así. ¿También está? ¿También está el teléfono de él o no tenía? No. Sí, el teléfono. ¿Dónde? ¿Ya vino? ¿Y cómo se llama él? ¿Verdad? ¿Quién lo va a traer a usted? ¿Quién necesita que me explique? ¿Cómo se hace un teléfono? ¿A谁 ya lo va a traer a usted? ¿Quién lo va a traer a usted? ¿Verdad? ¿Neo? ¿De accepción? Gracias. ¿Dónde nació él? El que sirve de enero. ¿En qué lugar? ¿De dónde es residente? El de Santa Lucía. Sí, de Santa Lucía. ¿Cuándo nací? ¿Cuándo nací? Sí, sí, sí. ¿Cuándo nací? ¿Cuándo nací? ¿Cuándo nací? ¿Cuándo Beginning del Marino? ¿Cuándo nací? Eso es eso digamos que costó ser peatro. ¿Cuándo ag verballyompat何 del Marino? �ucoco. ¿Cuándo nací? No, no, no. 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 No, no.